Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta, hoy es lunes 11 de noviembre. Un día en que llega el momento de repasar con sosiego lo ocurrido en la intensa noche electoral que le ofrecíamos ayer en directo. Unas elecciones generales que han provocado un nuevo vuelco en Ceuta. Vox ha ganado los comicios en nuestra ciudad con un 35,29% de los votos. Obtuvo 11.738, 1.331 más que el PSOE. La triunfadora de la noche fue sin duda Teresa López, la nueva diputada por Ceuta. Los senadores elegidos fueron, como saben, Juan Ros, también de Vox, y David Muñoz, del PP. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este lunes de resaca electoral. Comenzamos. Ceuta cuenta con una nueva diputada electa, Teresa López, con un total de 11.738 votos y el 35,29%. Vox logró el diputado por nuestra ciudad. Juan Sergio Redondo y Teresa López, presidente del partido en Ceuta y candidata al Congreso, agradecieron en la noche electoral de triunfo el respaldo recibido en las urnas y mostraron su compromiso de trabajar por Ceuta. Por cierto que el otro candidato que presentó Vox, Juan Ros, también logró convertirse en el nuevo senador electo. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox Ceuta en la noche electoral y una vez conocido el triunfo de su formación política, tuvo palabras de agradecimiento para todos los ceutíes para los que se compromete a trabajar la formación de Santiago Abascal. Me siento orgulloso de los ceutíes, de todos los ceutíes, de todos los ceutíes que han apoyado nuestra candidatura. A todos aquellos profesionales que han hecho que este día haya transcurrido sin incidentes, es para nosotros una inmensa satisfacción el poder representar a esta ciudad en el Congreso de los Diputados. Creo que vamos a tener la mejor diputada por Ceuta que va a trabajar, insisto, por todos los ceutíes sin distinción de raza, de credo, de religión, de ningún tipo de consideración. Vamos a trabajar por todos los ceutíes, por Ceuta y por España. También la nueva diputada en el Congreso agradeció a su equipo de campaña el trabajo realizado poniendo énfasis en el compromiso de cambio que Vox lleva a Ceuta y España. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la confianza depositada en Vox Ceuta, en su presidente, en el Comité Ejecutivo Nacional, la confianza depositada en mí. Yo durante toda la campaña repetía que Ceuta iba a ser muestra del cambio, del crecimiento de Vox en toda España y lo ha sido, no me he equivocado. Pero este trabajo se lo quiero dedicar a todo el equipo de Vox en Ceuta, que ha trabajado muy duro para sacar esta campaña adelante y bueno, y mi compromiso de trabajar por Ceuta y por España desde, bueno, empezamos a trabajar en campaña y no vamos a parar de trabajar en toda la legislatura. Teresa López atribuye su triunfo a que el mensaje de Vox no ha llegado distorsionado al electorado como en las pasadas elecciones, así como al trabajo parlamentario en el Congreso y en la Asamblea de Ceuta. El mensaje, evidentemente, en esta campaña hemos conseguido que no llegara tergiversado como en las anteriores campañas y aparte teníamos, como también dije en la campaña, el bagaje del trabajo realizado por los 24 diputados de Vox en la anterior legislatura y del trabajo de Vox en la Asamblea de Ceuta. La apuesta de Santiago Abascal y Javier Ortega en la campaña electoral en Ceuta ha influido en estos resultados, como también la labor parlamentaria de Vox según la nueva diputada en el Congreso. Evidentemente el compromiso de Vox con Ceuta se ha demostrado con esas dos visitas, pero yo creo que ha sido sobre todo el trabajo realizado durante todos estos meses, tanto en el Congreso como en la Asamblea aquí en Ceuta. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en la entrevista en exclusiva que mantuvo con la pública hace unos días, expuso algunas cuestiones que hoy, tras el triunfo electoral de su partido en nuestra ciudad, adquieren plena y clarificadora vigencia. Así, aspectos como las razones para votar a Vox en Ceuta, los calificativos que le atribuían algunos adversarios de racistas y xenófobos, así como otras etiquetas y su proyecto político, son abordados en esta entrevista. Porque es la única forma en que se va a garantizar, en primer lugar, la españolidad irrenunciable de Ceuta y, en segundo lugar, porque es la única manera en que se va a garantizar la seguridad en sus calles y la prosperidad en sus negocios, es decir, seguridad en nuestra frontera, seguridad en nuestro comercio y seguridad en las inversiones que queremos que vengan para Ceuta. Son falsos. Se pretende trasladar una idea totalmente falsa, lo que pasa es que los españoles ya nos están escuchando de primera mano, sin la interlocución o sin el mensaje tergiversado de muchos medios de comunicación y están escuchando la verdad. Cuando Vox ha dicho hasta la sociedad que queremos una nación unida porque es una nación más fuerte, nos han puesto la etiqueta de fachas, de ultras. Cuando hemos dicho que queremos defender la Constitución, que se cumpla, que haya Estado de Derecho, que haya división de poderes, han dicho que somos totalitarios, precisamente los que quieren que ganen los totalitarismos. Cuando hemos dicho que queremos una inmigración regular, una inmigración sometida a la ley, sometida a los principios de que nosotros, los españoles, como los franceses, los alemanes, los italianos, los americanos, decidimos quién entra o quién no entra a nuestras fronteras y además decidimos en qué número entran y además decidimos que han de cumplir la ley, no asaltar nuestras fronteras, nuestras vallas, nuestras costas, nuestros aeropuertos. Por tanto, nos han querido poner la etiqueta de xenófobos, de racistas y es justo lo contrario. No hay nada más xenófobo y racista que despreciar a tus propios nacionales para darles siempre un principio de prioridad a los que vienen de fuera y encima que vienen de fuera pisoteando tu ley e incumpliendo. Por tanto, creo que son etiquetas falsas que han querido ponernos para que no se nos conozca. Los españoles que votaron a la derecha, que votaron a la izquierda, que no votaron a nadie, que votan por primera vez, que estaban en la abstención, están conociendo el mensaje de Vox directamente de quienes formamos parte de este proyecto ilusionante, que les abrimos la puerta y que cada vez somos más miles, millones de españoles que hemos decidido que vamos a cambiar las cosas, aunque para algunos eso sea políticamente incorrecto. No, nosotros estamos por la unión de los españoles, porque claro, cuando se nos habla de la unión de las derechas nos echamos a temblar. ¿Qué es la unión de las derechas? Pues aquí tenemos el mejor ejemplo, que el Partido Popular se pone a gobernar con el Partido Socialista, o que en Melilla, que un partido que dice que es de derechas como Ciudadanos se ha echado en brazos del Partido Socialista y del Partido Musulmán con tal de sacar sillones. Aquí lo único que hay que hablar claro es de que hay algunos que han querido dividirnos a los españoles en derechas, en izquierdas, en buenos, en malos, en catalanes, en madrileños, estarnos enfrentando. Nosotros venimos justo a hacer lo contrario, venimos a decir que este es un proyecto en el que caben todos los españoles. Todos los españoles que amen a su patria, que amen la libertad y que estén dispuestos a unir codo con codo, brazo con brazo y trabajar fuertes para sacar adelante los graves, gravísimos problemas que acechan a España ahora mismo. El PSOE, por su parte, obtuvo ayer 10.407 votos y quedó en segundo puesto. El secretario general culpó a MDIC y a la abstención de la pérdida de su diputado en el Congreso, poco antes de las 12 de la noche y cuando aún no se sabía que el PSOE también iba a perder los dos senadores, Manuel Hernández afirmaba que no había sido un error repetir las elecciones. El secretario general del PSOE achacó la pérdida del diputado socialista a la abstención y al papel jugado por MDIC en la campaña. No solamente son los votos de MDIC y la abstención que se ha producido, sino esa campaña en contra totalmente del PSOE por parte del grupo MDIC, que ha sido nada limpia, desde luego, desde el comienzo hasta el final. Manuel Hernández afirmó que el proyecto socialista goza de buena salud y se mostró contento por la victoria a nivel nacional. Cree que no fue un error repetir las elecciones. La situación de bloqueo que está viviendo la nación ha sido la que ha llevado a esta circunstancia. No podemos hablar de errores, puesto que los partidos que han producido ese bloqueo institucional, que no era posible configurar un gobierno en definitivo en la nación, ha sido lo que ha llevado a esta situación de repetir las elecciones. Por último, Hernández espera que los españoles no tengamos que ir a votar de nuevo dentro de seis meses. Con un ejercicio de máxima responsabilidad no tengamos que ir otra vez los españoles a repetir unas nuevas elecciones generales porque sería también un desprestigio a nivel internacional el no configurar un gobierno de la nación en los próximos días, las próximas semanas. En tercer lugar quedó el Partido Popular. El presidente de esta formación, Juan Vivas, ha reconocido que los de este domingo no han sido buenos resultados para la formación en Ceuta y anuncia una reflexión para sacar conclusiones. El presidente del PP anuncia un periodo de reflexión en el cero del partido para sacar conclusiones tras asumir una nueva derrota en las elecciones generales. Seis meses después, los populares han vuelto a ser la tercera fuerza política en Ceuta, pero con 700 votos menos que en abril y mucho más lejos de Vox que ha ganado estos comicios. Es cierto que hemos tenido el mismo porcentaje de votos que tuvimos en las anteriores generales, pero este no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era ganarlas, no ha sido así y por tanto tendremos que hacer las reflexiones oportunas con el tiempo suficiente para sacar conclusiones de por qué ha ocurrido esto. El candidato popular obtuvo unos 7.400 votos, lo que supone un porcentaje del 22% y 4.300 papeletas menos de las que obtuvo Vox, vencedor de los comicios. Nosotros no estamos hoy satisfechos, los resultados que hemos obtenido no son unos buenos resultados. Nosotros afrontábamos las elecciones con la clara intención de ganar las elecciones. Creíamos que las podíamos ganar, pero evidentemente no ha sido así. Eso sí, el PP ha recuperado un senador en la persona de David Muñoz Arbona, por lo que acompañará representando a Ceuta en la Cámara Alta a Juan Ros, único candidato al Senado que presentó a estos comicios la formación verde. Pues siento muchísima ilusión, estoy muy emocionado. Sabéis que nunca estuve en política, me lancé a este proyecto y me dio la oportunidad el Partido Popular. Estoy realmente emocionadísimo porque uno es un ser humano y ama su tierra. Yo he llevado a mi tierra por donde he podido humildemente y a mis alumnos. Será la primera vez en la historia que los dos senadores de Ceuta sean de partidos distintos. Ciudadanos logró en Ceuta 1.129 votos. En abril obtuvieron 4.530. Julián Domínguez y Jéssica de Torres, candidatos al Senado por Ciudadanos, nos daban su valoración anoche sobre el desarrollo de los resultados electorales cuando estos iban al 50% del escrutinio después de que caía el interés informativo en la sede del Partido Naranja y se derivaba a otros partidos. Jéssica de Torres, candidata al Senado por Ciudadanos en Ceuta, considera que el electorado penalizó en exceso a su partido. Porque se ha penalizado a Ciudadanos a nivel nacional por las decisiones que ha tomado. Nadie ha entrado a valorar las circunstancias que han movido esas decisiones y lo mismo hubiese ayudado algo. Yo de todas formas creo que los mejores representantes para Ceuta son los ciudadanos de Ceuta. De ahí la sensación amarga al conocerse los resultados que iban llegando a la sede de Ciudadanos. Yo ahora mismo tengo un sabor súper amargo. Yo creo que se ha penalizado a Ciudadanos excesivamente. No hemos cometido ningún error, no hemos robado, no hemos defraudado a España de momento y se nos ha penalizado brutalmente. Julián Domínguez, el otro candidato al Senado por el Partido Naranja, valoró los datos que iban llegando a la sede de su formación política durante la noche electoral. Bueno, en todo caso, como sabemos, en Ceuta al haber solo un diputado no sigue la ley don, sino que aquí es mayoritario simplemente el que más votos tenga. En cualquier caso, pues vamos a seguir esperando y, bueno, ya han llegado prácticamente todos los apoderados y todo el resto de simpatizantes que han participado en la jornada electoral. Por su parte, Podemos acumuló en Ceuta un total de 1.287 votos. Es una cifra similar a los 1.331 sufragios que separaron en nuestra ciudad a Vox del PSOE. Podemos se mantiene como cuarta fuerza política en Ceuta a pesar de perder apoyos con respecto a las pasadas elecciones generales del 28 de abril, 551 votos menos. Pese a no haber alcanzado acuerdos con el PSOE para formar gobierno, el partido que lidera a nivel nacional Pablo Iglesias sigue manteniendo su ofrecimiento a los socialistas en su intención de gobernar conjuntamente. Un planteamiento que corrobora a su líder en Ceuta y candidato al Congreso por Unidas Podemos, Ramón Rodríguez. Con nuestra voluntad de negociar y de dialogar, desde el primer momento, hoy mismo lo ha dicho Pablo Iglesias, y tenemos claro que España debe ser un país progresista y no retroceder en derechos y libertades. Y en su estreno en unas elecciones generales, MDIC obtenía ayer la confianza de 814 electores. En su primera experiencia en unas elecciones generales, MDIC obtuvo 814 votos. La formación localista considera que el pacto PP-PSOE ha perjudicado a ambos partidos y lamenta la falta de apoyo por parte de otras formaciones localistas. En referencia a Teresa López, quien obtuvo el escaño al Congreso de los Diputados por Vox, Fátima Hamed se pronunció de este modo. Para nosotros, una ciudad multicultural, una ciudad que consideramos ejemplo de la convivencia, no solamente al resto de España, sino al resto del mundo, que ahora se vea representada por una persona de la ultraderecha, no nos parece que sea algo positivo para Ceuta. Preguntada sobre si la participación de MDIC en estos comicios ha perjudicado electoralmente al PSOE, Hamed fue contundente en sus apreciaciones. Lo que plantearme eso sería faltar al respeto a esta sigla, faltar al respeto a los compañeros y compañeras que levantan día a día este partido y que tomaron la decisión de participar en estas elecciones generales para conocer esta experiencia. Por lo tanto, yo no puedo hacer esa valoración. Nuestro partido es una formación que legítimamente, como partido localista, ha tomado la decisión de participar en estas elecciones generales, de conocer esta experiencia y, por lo tanto, jamás me arrepentiré de la decisión que hayamos tomado. Y exige una rectificación a la delegada del Gobierno al señalar que MDIC es la culpable de los resultados del PSOE en Ceuta, añadiendo que desde el Gobierno en funciones no se puede culpabilizar al movimiento por la dignidad y la ciudadanía de sus errores. Y es que la delegada del Gobierno calificó de disgusto la victoria de Vox. Salvadora Mateos se sintió apenada también por el hecho de que José Simón no revalidara el escaño. Pasadas las 11 de la noche comparecía la delegada del Gobierno. Salvadora Mateos calificó de disgusto el triunfo de Vox. A ver, para la delegación de Gobierno, aparte de un disgusto, me hubiera gustado muchísimo que Pepe Simón hubiera continuado, porque me parece una persona extraordinaria, con una formación excepcional, y que no le ha dado tiempo, el poco tiempo valga la redundancia, que ha estado a hacer un trabajo que se hiciese notar. ¿Ha ganado Vox? Todos sabemos que en Ceuta tenemos una situación donde el discurso de Vox es muy fácil. La delegada cree que MDIC también contribuyó a que el PSOE perdiera al diputado, algo en lo que también tuvo mucho que ver la baja participación. Casi 60.000 ceutíes estábamos convocados a esta cita electoral. Lamentar que la participación ha sido del 56,01%, cinco puntos, inferior a la de las anteriores elecciones. La delegada sí se mostró contenta por el triunfo del PSOE a nivel nacional. De nuevo, el PSOE ha sido la opción política que más ciudadanos han apoyado. El partido más votado, revalidando de esta manera el resultado obtenido en anteriores comicios. Ha ganado el PSOE. Vox ha ganado en cuatro de los seis distritos, salvo en las zonas del Príncipe y Juan Carlos I, donde fue superado por el PSOE. Los de Juan Sergio Redondo arrasaron en el distrito 3, que comprende las Puertas del Campo, el Morro o el Polígono, donde consiguieron más de 3.400 votos. Vox ha teñido de votos verdes cuatro de los seis distritos de Ceuta. Concretamente, en los distritos 1, 2, 3 y 4, la formación verde obtuvo más papeletas que el resto de partidos políticos. La candidatura de Teresa López ha arrasado en el distrito 3, que comprende zonas como Puertas del Campo, el Morro o el Polígono, con más de 3.400 votos. Además, los de Santiago Abascal superaron en más de 200 votos al PP en el distrito 1, que había sido el único en el que los populares ganaron a Vox en las elecciones de abril. Por su parte, el PSOE, que hace seis meses había superado al resto de formaciones en cuatro de los seis distritos, en las de este domingo solo venció en los distritos 5 y 6. En este último, que comprende zonas como el Príncipe, los socialistas obtuvieron 2.583 votos de los casi 3.700 que se emitieron. Pues una vez celebradas las elecciones, la Asamblea de Ceuta retoma mañana las sesiones plenarias con el Pleno Ordinario de Octubre. En el orden del día hay 13 propuestas de los grupos políticos de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno Ordinario de Octubre cinco propuestas dirigidas a solicitar un informe económico y jurídico para la creación de un pacto social del agua, elaborar una ordenanza reguladora en materia de eficiencia energética, solicitar un informe para convertir el mercado central, en un mercado híbrido, estudiar la posibilidad de realizar una actuación integral en la barriada del Príncipe o elaborar un plan estratégico para el deporte de la ciudad. Por su parte, Vox planteará a la Asamblea que inste al Gobierno a ilegalizar los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España. También propondrá mejoras en las dotaciones de la policía local, una campaña de promoción de los mercados y productos locales o la elaboración de un plan de seguridad específico para la barriada del Príncipe. Los dos grupos localistas llevarán dos mociones cada uno. El MDIC planteará la puesta en marcha de un plan de reestructuración del comercio y la modificación del reglamento de salones recreativos y salas de juego, mientras que Caballas instará a la Asamblea a iniciar un procedimiento para modificar la ordenanza del IPSI y la implantación de la tarjeta monedero de impacto social. La Consejería de Educación y Cultura celebrará el Día Internacional de la Infancia, que es el 20 de noviembre, con una serie de actividades que darán comienzo desde mañana a propuestas con las que la Consejería se suma también a la celebración del Día Internacional de las Ciudades Educadoras, que se conmemora el 30 de noviembre. La primera de las actividades programadas será la de Enseñamos Ceuta a Nuestros Compañeros, que consistirá en que los participantes, tras trabajar los contenidos en el aula, transmitan al resto de compañeros lo aprendido, pero esta vez en el monumento o edificio histórico sobre el que hayan trabajado previamente. Así, unos 115 alumnos de quinto y sexto de primaria tendrán la oportunidad de aprender más sobre el patrimonio cultural en enclaves como los Baños Árabes, la Basílica Tardorromana, el Palacio de la Asamblea o las Murallas Reales. Y el Área del Mayor y la de Sanidad de la Consejería del mismo nombre han organizado dos jornadas de vacunación contra la gripe dirigidas al colectivo de personas mayores de 65 años, considerado uno de los grupos de riesgo de sufrir complicaciones derivadas de esta enfermedad. Las dos sesiones de vacunación se desarrollarán los días 14 y 15 de noviembre en el centro del Mayor, en la calle General Aranda, de 12 de la mañana a una y media. Las personas interesadas pueden consultar toda la información en dichas dependencias. Y el amplio resumen del fin de semana deportivo se lo ofreceremos hoy como cada lunes en nuestro programa Club Deportivo, donde nuestro compañero Javier Navas tendrá como invitados a Jesús Villatoro, fichado por el Ramón y Cajal para la Copa del Rey, y el presidente de la Federación de Ceuta de Tenis, Yasin Mohamed. La agrupación deportiva Ceuta no pudo ganar ayer. Fuera de casa los ceutíes empataron a cero en el Estadio Guadalquivir de Coria en un partido igualado con pocas ocasiones de gol. Los de José Juan Romero continúan sin encontrar la fórmula para marcar lejos de casa y suman cuatro igualadas sin goles a domicilio. La agrupación deportiva Ceuta empató a cero en Coria en un partido igualado con pocas ocasiones de gol. Los ceutíes continúan sin dar con la tecla para marcar lejos de casa y suman ya cuatro igualadas sin goles. José Juan Romero presentó un once con las novedades de Jesús Pozo, Chico y Cristo que entraron por Alex Sánchez, Shakir fuera de la convocatoria por una lumbalgia y Nané. Esta vez el técnico de Gerena apostó en ataque por Cristo en la banda derecha, Ismael César en la izquierda y Chico Díaz de 9. La primera parte resultó pareja con dos equipos que le dieron un buen trato al balón con sentido y rapidez. El Coria demostró, pese a su mala racha que es un equipo con calidad que apuesta por un fútbol similar al que le gusta José Juan Romero. El ex del Ceuta Juanito tuvo esta primera ocasión en una colada en el área caballa. Chico Díaz con este lanzamiento picado intentó sorprender a Isco. El ritmo inicial del choque fue decreciendo, con los dos equipos tratando de tener el control del juego. Esta pérdida de David Castro propició un latigazo de David Feito marchándose el esférico alto por poco. Rojas la tuvo más tarde con este cabezazo que no cogió portería. El Ceuta se entonó en el último cuarto de hora en el que buscó al coreano Chico Díaz. El delantero del Ceuta cabeceó fuera un centro de Ismael César. Poco después pidió penalti por agarrón dentro del área. Este despeje de Rojas rebotó en julio y el balón se estrelló en el larguero. Y en la última jugada del primer tiempo Chico volvió a reclamar una pena máxima por sujetarlo un defensor amarillo. Tras el descanso el encuentro se vino abajo. Primaron las interrupciones con un Coria que no quería perder y un Ceuta con el deseo de llevarse el triunfo pero sin ideas para superar al meta Isco. Nada más arrancar el segundo tiempo el gaditano Roldán Gómez anuló un gol al Coria por fuera de juego. Cristo robó un balón cerca del semicírculo del área pero llegó forzado al mano a mano con Isco que rechazó el esférico. El partido avanzaba sin ocasiones. Esta fue una de las pocas de la segunda mitad. Chico se anticipó a Isco tras un buen centro de David Castro pero su remate forzado se perdió fuera. Juanito lanzó luego esta falta muy peligrosa desviada. Roldán Gómez añadió cinco minutos y en el 95 el Ceuta intentó repetir lo sucedido ante el Ciudad de Lucena. David Ramírez lanzó una falta lateral que tocó Víctor González y Pozo cabeceó al fondo de la red. Pero el gol no subió al marcador porque el colegiado gaditano había apreciado una falta previa del central. Los jugadores del Ceuta protestaron airadamente la decisión del árbitro que amonestó a Sufian. El Ceuta sigue sin ser el mismo cuando juega fuera del Murube y tampoco fue capaz de ganar en Coria. El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, reconoció que el partido en Coria fue muy igualado y con pocas ocasiones de gol y consideró justo el empate si no se enjuicia la labor arbitral que cree perjudicó claramente a su equipo. Creo que ha sido un partido muy igualado donde ninguno de los dos equipos han tenido vocaciones claras y donde si nos ceñimos un poco a lo deportivo o a lo que se ha visto en el campo yo creo que el empate es justo si nos referimos a aspectos determinantes del juego como es las decisiones arbitrales pues evidentemente hemos sido merecedores de ganar. Pero lo han visto en la tele y todo el mundo que lo ha visto coincide en que no hay absolutamente nada. Igual que el penalti lo ha visto, bueno el propio jugador del Coria se ha girado al línea riéndose, el extremo. Son situaciones que deciden un partido. La lectura es clara de un partido muy igualado entre dos equipos que por fase a lo mejor ha visto algunos que ha dominado en algunos momentos más que otros pero yo creo que con un juego muy disputado, dos equipos muy bien plantados en el terreno de juego y bueno quizá pocas ocasiones pero por lo mismo, por esto que estoy diciendo. La Unión África Ceutí perdió este fin de semana ante el Real Betis Futsal por un rotundo 1-5 en un partido dominado por los sevillanos que reforzaron su liderato en el Guillermo Molina. Los unionistas ya perdían por 0-3 en el descanso y no pudieron reaccionar en la reanudación pese a cortar diferencias con un gol de Saúl Olmo. Nueva derrota del Ceutí en casa y ya van cuatro esta temporada. Los unionistas perdieron por 1-5 ante un Real Betis superior. Los sevillanos demostraron su potencial desde el arranque del partido. Hasta que a los cinco minutos Eric no desaprovechó una pérdida de balón de los locales para estrenar el marcador. El Ceutí intentó rehacerse y tuvo sus mejores momentos. Los de Santi Valladares se aproximaron con peligro a la portería del brasileño Zidão y el Betis parecía sentirse más incómodo en esta fase del partido en la que el Ceutí estuvo más cerca del empate. Víctor Cachón mandó un remate al poste pero Emilio Buendía en el segundo palo a pase de Ibi alejaba en el minuto 18 las ilusiones de empatar de los unionistas que poco más tarde recibían otro golpe al cometer la sexta falta. Una acción muy protestada por Santi Valladares lo que le costaba la expulsión mientras los béticos ponían más tierra de por medio al transformar Buendía en el minuto 19 el lanzamiento desde los 10 metros ante Gonzalo Urbano. El comienzo de la segunda mitad fue prometedor para los caballas que acortaban diferencias al minuto de juego con este gol de Saúl pero fue un espejismo. La reacción local no se consumó porque el Betis volvió a tomar el mando y apenas daba opciones a los Ceutíes de ponerlo en aprietos. Álvaro remató con dureza al larguero en el que pudo haber sido el cuarto de los de Juanito. Anuar también remató más tarde al palo en una acción que pudo haber metido al Ceutí en el partido pero lo que llegó fue el 1-4 en el minuto 33 en un desajuste defensivo de los blanquinegros que quedaron ya muy tocados. Faltando siete minutos empezó el Ceutí a atacar con Víctor Cachón como portero jugador pero tampoco por esa vía fue capaz de hacerle daño a un Betis que terminó de sentenciar con el quinto tanto obra de Rubén Cornejo en el minuto 39. El Ceutí acaba la jornada en puestos de descenso aunque empatado con el Santiago Futsal antes de afrontar el sábado que viene un partido de gran importancia en la cancha del Alcira un rival directo antes el martes cita en la Copa del Rey a partido único en la cancha del Peligros Fútbol Sala. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana martes tendremos un día con intervalos nubosos viento de poniente fuerte mínima 15 máxima 20 grados. En cuanto al miércoles también un día con intervalos nubosos viento fuerte de poniente mínima 15 máxima 21 grados. La farmacia de guardia en el centro de la ciudad es Hispania en Alcalde Frutuoso Miaja número 14. Y en el campo exterior Lobato en Avenida Ejército Español número 10. Y el 806 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Y nos vamos ya dejándoles con imágenes de la exposición filatélica Antonio Ramos cronista de Ceuta. Se inaugura esta tarde a las 8 en la biblioteca y está organizada por la Agrupación Filatélica de Ceuta. Con ella les dejamos. Volvemos a las 8 con más información. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!